Tienen permiso viejitas, con torras y con torritas, y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero. Yo soy el dicharachero, soy el gallo enamorado, aprovechenme pollitas, ven cuadrando parejo me dicen el racero, los mismos feas que bonitas, me dicen dicharachero. Porque me gusta cantor, decirles que yo las quiero, no se me hagan derrobar. Ahí viene el dicharachero, y ando vestido de charro, porque yo nací ranchero. Y tengo tequila en carro, y a las patatas me amarro, y si reparan me agarro, de las crineso del cuero. Yo soy el dicharachero, soy el dicharachero, soy el dicharachero, yo en cualquier gancho me atoro, no le aunque que estén casadas, me gusta salirle al toro. Hombre, muchísimas gracias.